de la declaratoria de emergencia, en el centro poblado de Miramar, distrito de Moche, se produjo un nuevo atentado. Esta vez, José Luis Guevara Cuba fue asesinado de un disparo en la cabeza y deja a una hija en la orfandad. El homicidio se registró la tarde del viernes en la esquina de las calles San Andrés y Juan Pablo, a la altura del paradero 8. En la escena del crimen, la policía halló cuatro casquillos de bala. Han sido cuatro balazos, pero hay casquillos de una bala, nada más. Cuatro balazos. Ok, cuatro balazos han sido directos, uno a la cabeza. El joven, aún con vida, fue conducido en un patrullero de seguridad ciudadana de Moche al hospital Cruz Vilca de Miramar. Posteriormente, fue llevado al hospital Belén, de Trujillo, donde falleció en horas de la noche. Se supo que el sicario habría huido corriendo. La policía investiga este asesinato que suma 41 en lo que va del 2022 en la región La Libertad.